¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo. El día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a estar hablando de algunos productos favoritos que tengo. No son muchos, no se asusten, porque pues ustedes saben que yo pasé por una alergia en todo mi cuerpo y cuando paso por una alergia saben que no me maquillo, pero tengo algunos productos favoritos que les quiero enseñar, que espero que les gusten y obviamente, como no tengo muchos favoritos, pero voy a enseñarles mis productos terminados de hace dos meses. O sea, el mes pasado no se los enseñé porque casi no tenía nada y ahorita viendo todo esto, pues ya tengo algo, ¿verdad? Yo tengo en este bote, que siempre digo que voy a ir a comprar un basurerito, pero creo que nunca voy a ir a comprarlo, entonces bueno, aquí lo sigo poniendo. Y bueno, si tú quieres ver cuáles fueron mis productos favoritos y cuáles fueron mis productos terminados de dos meses, no te muevas porque comenzamos ya. Y bueno, vamos a comenzar con los productos favoritos. Y de productos favoritos, quiero enseñarles... ¡Chan, chan, chan! Si me sigues por mis redes sociales, por mi Instagram, más que nada porque yo uso Instagram, te darás cuenta de que no soltaba estas chanclas. Y estas chanclas, híjole, cómo me han gustado, cómo me han preguntado, cómo las he influenciado. Que ustedes también vayan y compren las de ustedes. Gracias, gracias muchachos, eso me alivia mucho, a mí me deja muy contenta, porque yo no soy la única que fue comprado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, son estas chanclas que están muy, 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 muy de moda. Y yo las compré en Walmart. Yo les dejé un video, que si no lo has visto te lo voy a dejar como video sugerido por aquí, de las cosas nuevas que se encuentran en Walmart. Ya viene otro video de esos, muchachas. Ya viene otro video, así que espérenlo muy pronto. Y pues bueno, estas son unas chanclas que a mí me costaron menos de 10 dólares. Y están súper cómodas, se ven súper lindas. Yo las estuve utilizando por una semana completita y dije, no Moru, ya déjalas descansar. Por el amor de Dios, ya ponte otras chanclas, porque no sales de las mismas. Y pues espero que a ustedes también les gusten. De estas van a poder encontrar un montón. En lo que es Walmart van a poder encontrar negras, blancas, de colores, de leopardo, azules, este, y no me acuerdo qué otros colores más, pero están súper en tendencia estas sandalias. Me recuerdan mucho a mi infancia. Yo les avisaba, les decía que me transportaba a lo que era mi infancia. Y bueno, estoy feliz de tenerlas. Quisiera todos los colores, pero no, 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 porque ya vienen otras cositas ahí en camino para que ustedes lo puedan ver. Entonces estas fueron mis favoritas. Y ahora sí vamos a pasar con una brocha... Ay, que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo dónde la compré, pero yo casi estoy 100% segura que la compré en Shein, porque estaba buscando brocha para lo que es el iluminador. Yo cuando fui a México me llevé mis dos brochas de iluminadores que tenía de Wet n Wild y miré que... bueno, un día estábamos mis hermanas y yo maquillándonos porque nos íbamos a tomar unas fotos juntas y miré que ninguna de las dos tenía una brocha para el iluminador en su colección de maquillaje. Entonces les pasé una a una y otra a otra, entonces les dije... Ah, este, si les gusta cómo les aplica el iluminador, se las dejo. Y ninguna de mis dos hermanas hizo nada, solamente agarraron la brocha y la metieron así a lo que eran sus brochas. Entonces, bueno, eso me quedó más que claro que no necesitan utilizarla, o sea, les faltaba esa brocha. Y yo me compré esta porque he querido encontrar una brocha de iluminador como la que yo tenía de Wet n Wild. No las he podido encontrar en Walmart por ningún lado. Este, las he encontrado, las he buscado en Walmart, en Walgreens y nada más las tienen en su página oficial. Pero yo solamente encargo en Wet n Wild cuando tienen compra 15 dólares y envío gratuito. Solamente es la vez que yo encargo de eso o simplemente que sea Black Friday o Cyber Monday o cosas así. Es la única vez que me gusta ordenar en su página oficial porque si no tengo que gastar más de 35 dólares para tener envío gratuito y todo eso. Entonces, yo sí tengo como que un límite de compra porque obviamente pues soy mamá, tengo prioridades, tengo pagos que hacer, tengo responsabilidades. No simplemente mi esposo tiene responsabilidades en la casa, sino que yo también las tengo. Entonces, pues bueno, todas nosotros nos hacemos, para comprar nuestras cosas sabemos cuánto podemos gastar, cuánto podemos, sin gastar mucho, podemos obtener cosas. Entonces, pues bueno, yo casi estoy, por eso es que solamente encargo así en Wet n Wild y espero que ya pronto puedan tener esas brochas ya en la tienda. Porque sí, la verdad, sí quiero comprarlas porque están muy buenas. Pero, como les digo, yo encargué esta brocha porque decía que era de iluminador y yo la veía así la formita. Yo decía, como que de iluminador, como que no se me afigura mucho, como que no va a ser muy práctica. No le tenía absolutamente nada de confianza, les voy a decir, nada de confianza. Yo dije, no me va a aplicar bonito el iluminador. Y ustedes saben que para mí el iluminador es indispensable, es mi parte favorita del maquillaje. Ya sé, a muchas ya las tengo enfadadas, pero hay muchas chicas que acaban de llegar, ¿verdad? Y que no lo saben. Entonces, pues bueno, quiero decirles que esta brocha los primeros días no me gustó. No le hallaba cómo ponerme el iluminador bien y ahorita les quiero decir que la amo. Ya he mirado de estas en SHEIN, ya tengo unas en mi carrito porque voy a encargarlas. Y están creo que como a un dólar o algo así. Esta, pues es que no me acuerdo de verdad si son en SHEIN o no, pero en SHEIN ya las miré. Miren, tienen el mango aquí y tiene brillito. Y las tengo ya en el carrito que les digo porque el domingo es cuando yo hago compra en SHEIN. Porque todos los domingos, todos los domingos tienen envío gratuito. No importa la cantidad que compres. Si compras 3 dólares, envío gratuito. Entonces yo me espero el domingo y hago las compras que yo quiero hacer para tener mi envío gratis y no gastar mucho, ¿verdad? Solamente ahí les paso el dato y pues bueno, aquí les enseño cómo de bonito es que me aplica mi iluminador. Me encanta cómo se ve. Yo sé que a muchas chicas nada más les gusta un poquito. Yo no. Yo no. Yo me embarrusco toda de iluminador porque me encanta. Pero si ven esta brocha por ahí que diga de iluminador y no le tengan mucha confianza, denle la oportunidad porque sí aplica el iluminador bien bonito. Vamos a pasar ahora sí a los productos terminados. Y aquí hay productos terminados, depurados y productos que de plano no me han gustado para nada. Y vamos a enfocarnos un poquito más. Así que pues bueno, lo primero que sale es esta que siempre cuando les enseño productos terminados siempre salen de estas bolsitas porque son las bolsitas donde vienen las rueditas con las que yo me desmaquillo. Tal vez dirán, salen mucho, pero pues obviamente yo uso de dos a tres cada noche. A veces utilizo dos para quitarme bien lo que es la máscara porque ya saben que yo utilizo máscaras que son difíciles de quitar. Y pues bueno, una ya para ponerme todo el tónico. Entonces pues bueno, siempre salen estas. Y me gustan mucho. Estas son de Walmart y de volverlas a comprar, sí las volvería a comprar, pero ustedes saben que mis mega, 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 mega favoritas son las de Dollar Tree. Esas son las que más, más me gustan. Bueno, les enseño esta esponja que saqué de mi colección de maquillaje porque sinceramente no la utilizo. Sí les comenté cuando la saqué que esta puntita me daba un poquito de miedo y yo sentía que me iba a picar el ojo. Es por eso que la saqué. Es súper suave, tiene un orificio en la parte de aquí como para que tengas un poquito más de control a la hora de estarte poniendo el corrector o estarla utilizando. Esta es de Walgreens por si alguna de ustedes le llama la atención y anda buscando como que una esponja de estas. Esta la pueden encontrar en Walgreens. El set que viene esta, que esta me gusta mucho. Cuando hago reseña de este, de alguna base me gusta utilizar esta que también tiene el orificio por acá. Es suavecita, es buena, entonces viene el conjunto, ¿verdad? Bueno, sale esta gel que me terminé. Aquí está. Esta es de Walmart. Yo la conseguí en Walmart y me gusta muchísimo. O sea, de plano, miren, hasta más no poderle quité. Ustedes saben que me gusta mucho utilizar lo que son la gel súper económica porque es la que menos duro te deja el cabello. Ya saben que a mí me gusta que mi cabello se vea así, que se pueda manejar, que si yo lo quiero un poquito más alborotado lo pueda hacer, que no se me pongan como que las cositas blancas en el pelo cuando te empiezas a hacer así. Hay algunas gel que le empiezas a hacer así y se te empieza a hacer blanco. Con esta no. Este, me gusta mucho cómo queda el cabello. Yo me peino, me he hecho gel y me he hecho otra cosa en el cabello para peinarlo y yo simplemente con este producto y con el otro que utilizo para peinarlo me queda muy, muy bien. Este, me gusta mucho. Ahorita estoy utilizando un mousse de suave, que es el que me está dejando mi cabello así. Ustedes saben que los productos de suave me fascinan para todo lo que es el cabello, lo que es el mousse, lo que es el gel, lo que es el spray, lo que es shampoos también, que ahorita compré unos nuevos shampoos que dentro de un poquito los voy a utilizar y ya les estaré hablando. Así que cualquier gel económica viene muy bien para mi gusto, de cómo me gusta que se me vea el cabello. Y bueno, vamos a pasar con esta, que fue de una mascarilla, que esta era de una mascarilla que se llama la marca, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Ok. Saturday Skin. Esta era una mascarilla de esas que te pones por toda, por toda la cara, que te la dejas ahí y te relajas. Y pues bueno, la utilicé, sí estaba buena, o sea, yo pues no tengo mucho que hablar de las mascarillas, hay algunas que sí me gustan, hay algunas que no, estas pues ya saben que son buenas porque cuando te las pones en todo el rostro y te queda un poquito de, como de mojadito o de más producto de lo que venía la mascarilla, no te la tienes que enjuagar, que eso también es lo que me gusta, simplemente te la pones como crema en el rostro, te la pones por el cuello y esa es una de las partes que me gusta de las mascarillas estas, que no te tienes que lavar el rostro y no te quedan así como residuos blancos o cositas así, ¿verdad? Esta, si no estoy mal, la pueden conseguir en Sephora o en Ulta. Pero pues bueno, cualquier mascarilla que ustedes se pongan así, que son de las que te pones en todo el rostro, pues te viene bien para tu piel. Bueno, vamos a hablar ahora de este producto que lo depuré de mi maquillaje porque ya se secó, es este producto de Wet n Wild que es un, para exfoliarte los labios, es este que era de sandía, olía riquísimo, olía riquísimo, bueno, todavía huele muy rico, pero pues ya, ya se resecó, ya se resecó y lo tuve que sacar. Y otros productos que depuré también de mi mesa de maquillaje son, déjense les enseño, son estos delineadores, que estos delineadores ya se secaron, ya están secos, que son los de Naturone, la de Color Extreme, son estos y este de Italia, son estos delineadores, que no crean que no los utilicé, sí los utilicé, pero pues obviamente los delineadores también tienen un tiempo de vida y siento que ya no los voy a estar utilizando, es por eso que los depuré, unos ya no, ya no, ya no pintan, ya se secaron y otros simplemente porque ya no los voy a utilizar. También saqué este producto que es de Wet n Colors, que es un aceite para los labios, ya agarró una tonalidad media rarita, es por eso que la saqué. Huele bien todavía, pero ya no me animo a utilizarla en los labios. Es este, cuando me los mandaron, me mandaron como cuatro, ahí tengo los otros, pero no he abierto ningún otro, simplemente abrí uno. Y también saqué esta máscara, que es de té verde, ya saben que esta es de mis favoritas, esta es de Biocosmetics, Biocosmetics de té verde, estas pues ya saben que las consiguen en México, yo mis máscaras siempre son de México, es por eso que las cuido con todo el corazón y las utilizo hasta más no poder, porque sí se me hacía muy complicado encontrarlas, cuando venía mi mamá era la única manera de poderlas obtener, pero ahorita que fui a México, pues yo me traje unas y entonces ahí las tengo guardaditas y la que no pude encontrar fue esta, la de té verde, pero me traje la de prosa y volví a amar esa máscara, esa máscara, porque ahora sí ya volví a sentir que mis pestañas crecieron un poquito, porque la máscara de prosa, eso es lo que te hace, que te ayuda a que te crezcan las pestañas y miren, yo ya estoy volviendo a tener las pestañas de cuando tenía 18 muchachas, ya estoy volviéndolas a amar, así que pues bueno, saqué esta, porque esta sí ya se terminó y me terminé también este rastrillito que yo lo utilizo para rasurarme lo que son las cejas y tratar de limpiarlas lo más que se pueda, me acabé este y también saqué este que es el pegamento para glitter, este ya también ya tenía tiempo con él y como ustedes pueden ver, ahí casi está terminado, o sea le di muchísimo uso y pues bueno, yo dije ya, ya es tiempo de sacarlo y de utilizar el nuevo que tengo, es por eso que también lo saqué, saqué este saca cejas, que este saca cejas pues ya no funcionaba desde hace tiempo y no sabía por qué lo seguía teniendo en mi mesa de maquillaje y pues bueno, también ya se alió, saqué esta pomada para cejas de la marca de cara, porque pues ya se secó, le di mucho uso, aunque ustedes piensen que no, miren ahí tiene hasta hoyitos, ahí tiene hoyitos, pero escuché que si las pomadas las guardas así, duran más tiempo que si las guardas así, no sé qué tiene que ver, pero bueno ya, mi próxima de cejas la voy a guardar así, a ver si tienen un poquito más de tiempo de vida, y yo tenía en la tonalidad medium brown, esta es la que yo tenía, y me terminé este pomito de perfume de la marca de Chanel, este era como uno de los chiquitos, cuando compras el grande te dan uno de estos, entonces pues me hace como un mes, como dos meses, no, más de dos meses me terminé uno, y ahora ya me terminé este, y por último saqué este producto, que híjole, como le causó daños a mi piel, este es un producto del cual agradezco, porque tiene más de 300 mil vistas en un mes, que yo estoy súper impactada, y muchas gracias por ello, pero a la vez de que tiene muchísimas vistas, quiere decir que muchísima gente estaba cayendo, cayó, y quería caer en la trampa de todo lo que nos ofrecía esta mascarilla, que es la Green Mask Stick, que se estaba volviendo súper popular, cuando yo la miré, creo que todavía sigue súper popular, de esa que te pone en el video, y se ve que te saca todo, todo, que ojalá hubiera servido aunque sea un poquito, ya si no te decía que te sacaba todos los barros, y todas las espinillas, y todo lo negro que tienes en tu rostro, como te lo ponía en el video, aunque sea un poquito que nos hubiera sacado, pues estuviera súper bien, pero no te saca ningún polo negro, ya miramos en el video, que obviamente no te hace nada de eso, pero lo peor de todo muchachas, o sea, cuando yo me la puse, yo si les dije en el video, si te queda la piel suavecita, porque era otra de las cosas que se veía, que te quedaba la piel súper suave, y yo les dije que la iba a seguir utilizando, que iba a seguir mirando qué onda, si de verdad seguía funcionando, si yo veía que mi piel iba a empezar a reaccionar de alguna manera, si se iba a poner malisita, si cualquier cosa, evitar los puntos negros, o sea, yo quería ver algo, la estuve utilizando dos veces por semana, y quiero decirles, que esta mascarilla, lo único que hizo, es sacarme un brote de acné, espantoso muchachas, espantoso, batallé ya, por más, de tres semanas, en tratar de controlarlo, de ponerme mascarillas, de limpiarme súper bien el rostro, de todo muchachas, de todo, de todo, de todo, con tal de parar el acné, o sea, no puse demasiados productos, porque tampoco quería, que mi piel, se, lo resintiera más, de lo que ya lo estaba resintiendo, porque yo les he comentado, que yo me exfolié, tanto el rostro, que yo no me puedo exfoliar el rostro, ni una sola vez, si me lo, si me exfolio, o me exfolio el rostro una vez, ustedes no saben, como me va, con mi piel, o sea, yo no lo puedo hacer, y, no quería, saturar mi cara, así, para seguir, haciendo que siguiera, más brote de acné, me salió brote de acné, en la frente, en estas partes, de aquí, donde yo no sufro de acné, en estas partes, en esta parte, ni se diga, que esta es mi piel, mi zona, como que más sensible, donde más granitos me sale, o sea, todo aquí, todo aquí, todo aquí, en el cuello, también, fue increíble, apenas, muchachas, apenas, salí de ese bache, que esto, me ocasionó, porque esto fue, lo que me lo ocasionó, estoy segura, aparte, de que, mi piel, se resecó, horrible, a mí se me hacían, en esta parte, de aquí de abajo, se me hacía, como, unas arrugas, que, sí tengo arrugas, pero, no tengo, tantas arrugas, todavía, entonces, se me resecó, mucho, esta parte, a pesar, de que yo me ponía, la mascarilla, hasta acá, pero, pues, a la hora, de lavártelo, pasa la mascarilla, por todo tu rostro, en la parte de aquí, estuvo, súper reseca, la parte de la barbilla, también estuvo, resequísima, la parte de aquí, la parte del bigote, también, o sea, hizo de todo, conmigo, esta mascarilla, o sea, estuvo, horrible, horrible, la experiencia, de haberla comprado, yo, sinceramente, no se las recomiendo, sería bueno, que pasaran, y vieran, a otras personas, que también hicieron, reviews, este, de esta mascarilla, si, a ellas, también, les ocasionó, algún daño, o simplemente, pues, les hicieron el video, de que no funciona, y ya, y no les ocasionó, ningún problema, en su rostro, pero a mí, sí, jole, sí, me, me fue mal, 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 con esa mascarilla, pero, pues, bueno, ya, ya salió, ustedes, ya pudieron ver, que no funciona, pero para nada, y, todo lo que ocasionó, en mi rostro, también, por si ustedes, estaban pensando, a lo mejor, pues, no saca todo, lo que son los puntos negros, pero a lo mejor, te queda lisita, te previene, cualquier cosa, ¿verdad? Tal vez, a otras personas, simplemente no, y, bueno, esto ya va, para la basura, así que, pues, bueno, esos son todos los productos favoritos, terminados, casi, casi, que odiados, que yo les tengo, muchísimas gracias nuevamente, por haber pasado, les agradezco muchísimo, muchísimo, que se tomen de su tiempo, y les quiero recordar, que tengo una tienda de Instagram, que les dejo el link, en la cajita de información, por si, todavía gustan pasar, y echarle una vueltita, por allá las espero, muchas gracias nuevamente, y nos vemos, hasta la próxima, cuídense mucho, bye.